Bien, voy a repetir. Como dije antes, vamos a ver ecuaciones lineales. Recuerde que dimos una definición de ecuación diferencial lineal, ¿verdad? Antes. Vamos a ir a ella. Aquí está. Recuerden que debería cumplir dos cosas. La variable dependiente y todas las derivadas de esa variable dependiente deben tener potencia 1 para que sea una ecuación lineal. Y además, los coeficientes deben depender a lo sumo de la variable independiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se cumple en esta definición que voy a dar acá. Aquí tengo la definición de una ecuación lineal, que es una ecuación diferencial de primer orden, que tiene esta forma. Como ven, la derivada y también la variable dependiente tienen potencia 1. Y los coeficientes dependen a lo sumo de x. De hecho, las que vimos, algunas de las que vimos antes son lineales, ¿verdad? Por ejemplo, esta es lineal. A ver, no, esta no es lineal. Esta no es lineal. La variable dependiente está elevada al cuadrado. Bueno, eso es lo que quería que observáramos. El punto es, algunas ecuaciones lineales se pueden resolver por variables separables, pero otras no vamos a poder hacer esa separación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a tratar de, por el momento, llevamos los dos métodos, ¿verdad? De variables separables y esta que vamos a ver hoy. Entonces, uno trata generalmente de ver si son, si las puede separar, pero si no, si no es separable, entonces uno, quizás una ecuación, quizás es lineal. Entonces, la puedo usar, la puedo resolver de esta otra forma. O sea, así va uno viendo las ecuaciones. Bien, entonces, esta sería una ecuación diferencial de primer orden lineal, ¿sí? Tendría esta forma. Nuevamente, la variable dependiente y sus derivadas deben tener potencia 1. Y los coeficientes deben depender a lo sumo de x, ¿sí? Muy bien. También, esta ecuación la podemos ver de otra forma. La podemos dividir por a sub 1x a ambos lados. Y me quedaría aquí coeficiente 1. Aquí me quedaría a sub 0 de x sobre a sub 1 de x, que la vamos a llamar p de x. Y aquí tendría g de x sobre a sub 1 de x, que la vamos a llamar f de x. Esta que tenemos acá es la forma estándar de la ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Es la forma estándar. Para poder resolverlas, nosotros vamos a tener que llevar la ecuación lineal a la forma estándar. ¿De acuerdo? Tenemos que llevarla a la forma estándar. Y lo que vamos a hacer para poder encontrar la solución de una ecuación lineal es que vamos a encontrar algo a lo que vamos a llamar factor integrante. ¿Sí? Y el factor integrante se define de esta manera. Como e a la integral de p de x de dx. Entonces, por eso les digo que para resolverla tenemos que llevarla a la forma estándar. Porque lo que integramos aquí no es a sub 0 de x. Es p de x. Ya cuando hemos dejado con coeficiente 1 la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tiene que estar en la forma estándar para poder identificar quién es p de x. p de x no es lo mismo que a sub 0 de x. p de x es a sub 0 de x sobre a sub 1 de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese sería el factor integrante. E elevado a la integral de p de x de dx. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente paso... Disculpen. El siguiente paso es multiplicar por el factor integrante a ambos lados de la igualdad. ¿De acuerdo? Vamos a multiplicar por el factor integrante a ambos lados. Aquí me faltó multiplicar por... Por p de x. Vamos a multiplicar por el factor integrante a ambos lados. Vamos a multiplicar por el factor integrante a ambos lados de la igualdad. ¿De acuerdo? Vamos a multiplicar a los laboratoriedad de la igualdad. Gracias. Lo siento. Muy bien. Entonces, lo que tengo es esto, ¿verdad? Ahora, multiplico ambos lados por el factor integrante, entonces me quedaría así. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve este factor integrante? Bueno, nos sirve para poder convertir esto o para poder tener una... para que nos quede de manera más simple la ecuación diferencial. Si ustedes observan, aquí yo tengo esta expresión que tengo aquí del lado izquierdo de la igualdad, yo la puedo escribir como la derivada de esta multiplicación. ¿Por qué? Si yo derivo esto, yo primero escribo e a la integral de p de x de dx y derivo y. ¿Sí? Entonces, aquí tengo e a la integral de p de x de dx y derivo y, y''. Más, ¿luego qué hago? Derivo esto y escribo esto. Sería la derivada de un producto, ¿verdad? Y la derivada de e a la integral de p de x de dx sería e a la integral de p de x de dx por la derivada del argumento. Y el argumento es esta integral. Suponiendo que esta es una función continua, entonces, la derivada de de la integral de p de x es p de x. Y escribo y. ¿Sí? Entonces, escribo esto, derivo y, y aquí derivo esto, que es esto, y escribo y. Entonces, esto que tengo acá, esto que tengo acá, es la derivada del factor integrante por y. Esto. Lo puedo escribir así. Entonces, una vez teniendo esto, lo único que tengo que hacer es integrar esto de acá e integrar esto de acá. Al integrar esto, al integrar esto, me queda e al, como tengo la integral de una derivada, entonces sería, me quedaría esto que está aquí adentro, usando el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Simplemente suponiendo que esto que está acá es continuo. Y acá, bueno, integraría esto, ¿verdad? Y por eso es que hacemos esto de encontrar el factor integrante. La forma como encontrar el factor integrante la podemos observar en el libro, usar un método que se llama variación de parámetros, que vamos a ver más adelante. Usaron la solución de la ecuación homogénea, luego la solución, una solución que llama solución particular. Y es la suma de a dos. Bueno, pero pueden irlo a ver en el libro y si no, bueno, más adelante también, como les digo, vamos a ver el método de variación de parámetros. Por el momento no. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo aplicar esto. Bien. Esta, tengo esta ecuación, que es genial, claro está, porque la derivada y y simplemente están elevadas a potencia 1 y la otra cosa es que los coeficientes dependen a lo sumo de x. En este caso, de hecho, son constantes. Entonces, es lineal. esta la puedo resolver por variables separables también, si ustedes observan. ¿Sí? La puedo resolver por variables separables. Pero ahorita la vamos a resolver por medio del método de una ecuación lineal. ¿De acuerdo? Permítame, voy a tomar un poquito de agua. bien. Entonces, p de x, antes tengo que poner en la forma estándar, ¿verdad? Entonces voy a dividir por tres ambos lados para que me quede coeficiente 1. Acá. Entonces, me queda así, ¿verdad? La derivada de y con respecto a x más 4y igual a 4 tercios. ¿Sí? Entonces, p de x en este caso es 4. ¿Sí? Por lo tanto, el factor integrante va a ser e a la integral de 4 de dx y eso me da e a la 4x porque el integral de 4 de dx es 4x. Que ahora multiplico ambos lados de la ecuación por el factor integrante. Entonces, entonces, me va a quedar así, e a la 4x por la derivada más 4 de la 4xy más 4 tercios de e a la 4x. Y en este punto observamos que esto es la derivada del producto de e a la 4x por y. ¿Sí? Esto que está acá es el la derivada de e a la 4x por y. O sea, la derivada del factor integrante por y. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo escribo así. Si ustedes observan, si yo derivo esto de manera implícita, suponiendo que y depende de x, entonces, yo escribo e a la 4x y derivo y. Aquí está. Escribo e a la 4x y derivo y. Más, ¿qué hago después? Derivo e a la 4x que es 4e a la 4x y escribo y. ¿Sí? Entonces, es lo que les digo. Esto que está acá es la derivada del factor integrante multiplicado por y. ¿Sí? Igual a 4 tercios de e a la 4x. Muy bien. En este punto es lo que les decía, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer aquí es integrar a ambos lados. Perdón. Integrar a ambos lados de la igualdad. Si yo integro esto, me queda e a la 4x por y y la integral a este lado me queda sería un cuarto, bueno, 4 tercios por un cuarto de e a la 4x más c. ¿Sí? Un cuarto, cuatro tercios de un cuarto de e a la 4x. Entonces, me queda solamente un tercio de e a la 4x más c. Ahora, simplemente despejo para y y me queda, bueno, aquí paso a dividir esto y me queda un tercio nada más y aquí me queda c sobre e a la 4x. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo va este ejercicio? ¿Está claro? ¿Tienes alguna pregunta? Ahí, con respecto a ese d de y d de x, al final no lo estamos derivando porque si no con respecto a la derivada en x, este sería cero, ¿verdad? ¿Cuál sería ese error? La derivada de y. Ajá. No, porque y, nosotros partimos de la suposición de que y es una función de x, o sea, y depende de x. ¿Me entiende? Ya. Es como cuando derivamos implícitamente que nosotros sabemos que y depende de x, entonces la derivada de y no es cero, porque como depende de x, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es escribir y prima, que lo que indica es que estamos derivando con respecto a x, entonces no sería cero. Y lo que hicimos acá fue escribir esto, o sea, si yo derivo esto, me queda esto, ¿verdad? Pero lo hicimos a la inversa. Esto lo puedo escribir como una sola como esta derivada, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos. Y ese es el truco que se usa para resolver las ecuaciones lineales de primer orden. No sé si quedó claro si respondía a su pregunta. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, lo que dije de que y es una función de x es así, porque una ecuación diferencial es lo que andamos buscando, ¿verdad? Una función que cumpla la ecuación diferencial. Sí. O una relación que cumpla la ecuación diferencial, porque a veces nos queda como implícita, ¿verdad? es más una relación que una función. Pero ya va a depender de x. Muy bien, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. En este caso, ya tengo la ecuación diferencial en forma estándar. Tengo y' más 2xy igual a x al cubo. Ya la tengo en forma estándar, ya sé que p de x es 2x, ¿verdad? Bueno, primero hay que verificar que es lineal, ¿verdad? Y lo es, porque la derivada y la, bueno, y y su derivada están elevadas a exponente 1 y los coeficientes a los sumos dependen de x. ¿Sí? Entonces, p de x es igual a 2x. Por lo tanto, el factor integrante me queda así. Sería e a la integral de 2x de x, o sea, e a la x al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Lo mismo, es la misma mecánica. Multiplicamos ambos lados por el factor integrante que es e a la x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, me queda así. e a la x al cuadrado y es prima más 2x a la x al cuadrado y igual a x al cubo e a la x al cuadrado. Si ustedes notan otra vez, esto que está aquí es la derivada de e a la x al cuadrado e multiplicado por y. Aquí me faltó una... ¿Sí? 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 Esta sería la derivada de e a la x al cuadrado por y. Observen, e a la x al cuadrado sería, escribo esta, derivo y, que es y' prima, más, derivo esto que es e a la x al cuadrado por 2x y escribo y. Claro, ustedes no tienen que estarse fijando. Lo pueden hacer para ver si hicieron bien el factor integrante, ¿verdad? Para comprobarlo, pero no es necesario. Yo sé que aquí esto, yo sé que siempre esto que me queda acá va a ser la derivada del factor integrante por y. Siempre va a ser así. ¿De acuerdo? Pero si ustedes quieren comprobarlo siempre para ver si hicieron bien el factor integrante o si lo tienen bien, no hay ningún problema. Entonces, aquí tengo la derivada de e a la x al cuadrado por y y aquí tengo x al cubo por e a la x al cuadrado. Lo que hago es integrar, otra vez, integrar a ambos lados. La integral de esto pues me queda e a la x al cuadrado por y y esta pues aquí lo que hago es hacer una sustitución antes, ¿verdad? Y hago u igual a x al cuadrado y me queda que 2x es igual a 2x de dx es igual a du. Entonces, una de estas x sería x de dx, ¿verdad? Entonces, eso sería d de u sobre 2. Me queda e a la u y como usé una de estas x la otra sería u cuadrado. Ustedes ya saben cómo hacer esto. Perdón, la otra sería u. x cuadrado es u. Y después nos queda un medio de u e a la u. ¿Verdad? Entonces, tengo que usar integración por partes. Me quedaría, bueno, uso la forma tabular. Bueno, pero la integral me quedaría así. Un medio de x al cuadrado e a la x al cuadrado menos un medio de e a la x al cuadrado más c. ¿Sí? Esa sería la integral de esto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues simplemente voy a pasar a dividir esto, ¿verdad? ¿Sí? Aquí me queda medio de x al cuadrado, aquí me queda, aquí solamente me queda un medio, ¿verdad? Ahí lo tengo malo. ¿Sí? Menos un medio más c por e a la menos x al cuadrado. ¿Sí? Y ya está resuelta esa ecuación diferencial. Sí, está resuelta. Nuevamente, ¿tienen alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Está claro? ¿No? 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 Sí. Muy bien. Muy bien. Bien. Tengo preparados aquí unos tres ejercicios más por hoy. Vamos a ver este rápidamente porque me interesan estos dos que vamos a ver después. aquí tengo otra ecuación lineal nuevamente. Y y su derivada están elevado a la 1 nada más y los coeficientes como ven dependen nada más de x. ¿De acuerdo? a los sumos dependen de x. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, primero tengo que pasarlo a la forma estándar. Así que voy a dividir entre x en ambos lados. Me queda así. Y luego p de x es esto. por lo tanto el factor integrante sería e a la integral de esto de x. Y aquí lo que hice fue separar ¿verdad? Me quedaría 1 entre x más x entre x o sea 1 entre x más 1. La integral de eso sería logaritmo natural de x la integral de 1 entre x y logaritmo natural de x la integral de 1 pues es x ¿verdad? Entonces me queda e a la logaritmo natural de x más x Esto lo puedo separar ¿verdad? como e a la logaritmo natural de x por e a la x y e a la logaritmo natural de x yo ya sé que es x ¿de acuerdo? Es x Entonces me queda x e a la x Bien Ahora multiplico por el factor integrante a ambos lados de la ecuación de esta que x sea la x y prima que x sea la x por y multiplicado por 1 más x entre x y aquí se me cancela la la x bueno pero y aquí tengo x e a la x por por todo esto se me cancela la x y también e a la x por e a la menos x se me cancela y solo me queda seno de 2x Otra vez observamos que esto es la derivada del factor integrante por y Si ustedes lo quieren verificar pues es fácil porque aquí sería si yo derivo a esto x e a la x por y prima más la derivada sería y por la derivada de esto que es aquí la derivada de x e a la x es x e a la x más e a la x ¿Si? x e a la x más e a la x que está bien porque aquí se me cancela esta x y si yo multiplico e a la x por x más 1 sería x e a la x más e a la x entonces estamos bien pero como les digo ¿Verdad? esto que queda aquí si el factor integrante está bien esto va a ser la derivada del factor integrante por y ¿Si? Yo solo lo comprobo para que quede bien claro de que así es y esto es igual a seno de 2x la integral de esto es x e a la x por y la integral de esto es menos un medio del coseno de 2x más e despejo para y y me queda menos coseno de 2x sobre 2x a la x más c sobre x e a la x y esa sería la solución de la ecuación diferencial ¿Si? ¿Preguntas? ¿Preguntas? bien vamos a ver dos ejemplos más y con eso terminaríamos hoy vamos a ver un problema de valor inicial ¿Si? ahorita vamos a resolver esta ecuación diferencial sujeta a esta condición inicial que y de 0 igual a menos 1 ya está en la forma estándar por lo tanto p de x es tangente de x y luego tendría que el factor integrante es e a la integral de tangente de x de x o sea e a la logaritmo natural de secante de x más tangente de x ¿Verdad? y esto ya sabemos que es secante de x más tangente de x vamos a ver creo que aquí obvia que somos estrictos acá tendría que ser el valor absoluto ¿Verdad? de secante de x más tangente de x vamos a ver algo vamos a ver secante de x más tangente de x es así bien ¿Para qué valores es positiva la la tangente secante más tangente bueno es positivo aquí de esto creo que es pi medio ¿Verdad? los pi medios hasta vamos a ver aquí x igual a pi medios bueno esto en realidad aquí es menos pi medios es igual a bien recuerden que cuando resolvemos una ecuación diferencial no es simplemente aplicar la mecánica ya ¿Verdad? hay que tomar en cuenta muchos factores por ejemplo tomar un intervalo de definición el intervalo de definición que tomaríamos acá que tomaríamos sería entre menos podría ser de cero a pi medios sin incluir pi medios ¿Verdad? de cero a pi medios sin incluir pi medios ¿Por qué? porque en pi medios la función vamos a ver bueno habría que ver la función la función que me queda es esta en realidad ¿Sí? pero bueno podríamos buscar ahorita un intervalo de definición o podríamos o podríamos trabajar en el intervalo de cero incluyendo cero ¿Verdad? de cero a pi medios digamos ¿Sí? de cero a pi medios Sí, incluir pi medios ¿Verdad? Sí Vamos a ver más adelante los problemas que puede generar en pi medios por ejemplo vamos a ver en pi medios aquí me daría la secante no está definida por ejemplo y en pi medios tangente tampoco está definida ¿Verdad? Entonces sí ¿Verdad? Esta es la solución todavía no hemos llegado a la solución pero como ven el intervalo el que vamos a el que trabajaríamos podemos tomarlo de cero a pi medios ¿Sí? En ese intervalo secante más tangente pues es positivo ¿Sí? Secante más tangente es positivo Por lo tanto lo puedo dejar así Lo puedo sacar de las barras de valor absoluto Bien Ahora multiplico por el factor integrante a ambos lados yo sé que aquí voy a tener la derivada del factor integrante por y ¿Sí? Y bueno aquí lo que hice también fue al multiplicar secante de x más tangente de x por coseno cuadrado de x que es lo que hay al lado derecho simplemente usé el hecho de que esto es 1 sobre coseno y aquí me quedaría simplemente coseno y esto es seno sobre coseno entonces aquí me quedaría uy aquí me equivoqué muchachos aquí es coseno se canceló un coseno pero me quedaría seno por coseno tengo que corregir esto déjenme lo arreglo ahorita bien y Bien, entonces... La integral de coseno es seno, ¿verdad? Aquí lo tengo. Y la integral de... ...de seno por coseno. Puedo hacer u igual a seno, la derivada es coseno de x de dx. Entonces, sería un medio del seno cuadrado de x, ¿verdad? Sería un medio del seno cuadrado de x. Vamos a ver. Si yo derivo esto, sería 2 por el seno de x, por la derivada interna que es coseno de x. Sí, estamos bien. Bueno, tengo que corregir el resultado final, que es... Gracias. 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 Bueno, de hecho no es menos, es más. menos, 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 menos. Ahí está. Ahí está. Bien. Eh... Ahora... Podemos... 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 Podemos decir acá... Vamos a ver... Al usar la condición inicial... Esto me queda cero. Si esto me queda cero, y esto es uno, esto es cero. Entonces me queda c es igual a menos uno. Por lo tanto, la solución o la función final me queda así. Me queda de esta manera, ¿verdad? Ahora, nuevamente, yo necesito analizar la ecuación diferencial, ¿verdad? Antes les dije que había problemas en pi medios y menos pi medios, ¿verdad? Pero, ¿por qué me voy a tomar el de cero a pi medios? Antes de ver la solución. Bueno, bueno, porque yo sé que de hecho hay una... En pi medios hay una discontinuidad, ¿verdad? Es una discontinuidad infinita. De hecho, una discontinuidad infinita. En... En... En la función... En esta función, ¿verdad? Entonces, al momento... E incluso yo me la podría tomar... Eh... Podría tomarme el intervalo un poquito antes de pi medios. Podría ser... Eh... El hecho es que hay una discontinuidad infinita, ¿verdad? Entonces, yo no podría tomarme, por ejemplo... Eh... El intervalo de definición de cero a más infinito, por ejemplo. Porque en ese caso yo tendría que... La integral no existiría, ¿verdad? Porque recuerden que... Yo puedo hacer una integral que tenga... Que... Que... De una función discontinua, pero... Tiene que haber un... Un... Para empezar, tiene que haber una cantidad finita de discontinuidades. Eh... Entonces... Yo digo, yo me tomo el intervalo de cero a... De cero a... A pi medios, ¿verdad? Eh... La otra cosa es que también... Si... Si nosotros observamos... Eh... Eh... Si tomamos de cero a más infinito... Hay... Hay partes en las que esta función... Secante de X más tangente de X es negativa, ¿verdad? Entonces yo tendría que hacer... Eh... Tomar en cuenta eso al momento de hacer las integrales. ¿Verdad? Tomar en cuenta eso. Entonces... Entonces... Yo digo, el pinter... Voy a... Voy a tomar... El intervalo de definición de cero a pi medios. Y la otra cosa es que... Si observamos la solución, ya al final... Eh... Hay un problema en... En secante... En pi medios, ¿verdad? Porque en pi medios nosotros sabemos que la secante... Eh... No... No está definida, ¿verdad? Eh... Si... 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 En el gráfico, se cante de X... Yo sé que en pi medios... En las pi medios también, y en todas las... Eh... Todos... Pi medios más... En pi, donde n es un entero... Eh... Secante no está definida. ¿Verdad? Hay una discontinuidad infinita. Entonces... Eh... ¿Qué pasa? La función o y no estaría definida en pi medios. Y también la tangente, ¿verdad? La tangente no está definida en pi medios más en la pi. Entonces, el intervalo de definición lo podemos tomar de cero, incluyendo cero, a pi medios, ¿verdad? Pero sin incluir pi medios. Porque en pi medios la función no existe, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante también en las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Analizar bien eso. No simplemente aplicar mecánicamente el método ya. Porque hay cosas que podrían ocurrir que no estarían viendo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, nos vamos a quedar aquí hoy. Mañana vamos a hacer un último ejercicio de esto. Y vamos a entrar ya a las ecuaciones exactas. Vamos a hacer una ecuación diferencial donde la función es una función definida por partes. Y, bueno, eso sería todo por hoy, entonces. Por favor, cuando tengan sus preguntas, es importante que me las digan, ¿verdad? Listo, entonces. Les diría a todos. Gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.